¿Qué es lo que hicieron? ¿Eh? Mirá lo que hicieron. ¿Cómo? Mirá lo que hicieron. ¿Y qué tenía ahí? Una jota de Joel. ¿Quién hizo eso? ¿Quién va a ser? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Qué pedazo de soletes, ¿eh? No tienen idea con quién se están metiendo. ¿Qué van a hacer? Sí. La rayonearon todas. ¿La qué? ¿La tacharon? La rayonearon así. La rayonearon y la sacaron. Bueno, se ve todo, Cata, igual. Obvio. Y creo... ¿Estás fumando? No. ¿Cómo? ¿Estás fumando? No. Y creo que ya dos personas muy inteligentes te dijimos... Tené cuidado. Nada más. No sos boludo. Ok. Ok. Hoy me levanté lo primero que hice. La cámara sí. Va. La para el fotocito. La agarré. Dice, yo tenía mi foto pegada. Agarré, saqué mi foto a la mierda. Ves, de nuevo, conmigo. Un brazo por ahí. Y yo se lo remolí en la cama y me rompí la pulsera y la dejé ahí. La pata de la cámara, todo. ¿Ves? La cámara hacía... Y le hice así, señores, la cámara y le hice... Ya está. No, pero esto... Esto es una guachada. Y tenía la foto de mi familia. O sea, como se la saqué a la mierda. Ay, el chino... Bueno, y ahí no creemos que... No, 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 ni veo. No, no. El chino... Me contó ayer. Que la... Que lo miró y le dijo, chino, chino. La próxima. ¿Qué le hizo? ¿En serio? No, no confío ni en Pedro. Pero es que no sea pelotudo porque se peoran los próximos. Y no por nosotros. No, de Esquela hay varios más, me parece, para sacar. Para ella. Sí, pero en un tiempito es él. Ah, sí, sí. Es un boludo porque traicionó a su amigo. Pero en tiempito no somos tantos, ¿viste? No va a llegar al final. No. No sé. A ella le conviene llegar con caracoles. Por eso es el momento. Ay, Dios. Cuando la envidia y los hijos te ganan. Tristísima. Para ella es al revés. Todos nosotros la envidiamos. Por Dios. Y este está re cagado y re angustiado está este. O sea, preferís traicionar a tu amigo y que se vaya. Nada. Y no chuparle el honor a todo lo que... Y ayer no tiene perdón de Dios. Es un pelotudo. De cómo gastan en el fulminante porque te juro que ayer hubiera tenido en el fulminante los dos segundos. Es la conchuda esta. Yo no entiendo cómo... No la hizo Flor la primera vez que entró o Sobe. O el chino. No sé si Sobe no la hizo. Tengo serias dudas de que Sobe no es así. No, si la hizo pero la amo más de lo que la amo. Yo creo que la... Yo tengo muy serias dudas de que Sobe la haya hecho. Por el chino, ¿por qué no hizo...? Para mí fue Sobe. No digo per...